Dale, salta, muy bien mi vida, salta mi cielo, muy bien mi amor, salta y salta, muy bien mi vida, thank you, gracias, gracias, thank you, gracias, muy bien mi vida, y ahora, a ver mi amor, muy bien mi vida, thank you, gracias, abre el cajón, muy bien, toque el huesito, yo guarda en el cajón, dale mi amor, guarda en el cajón, dale mi amor, cierra, muy bien, muy bien mi vida, y ahora bus, ¿Ves? 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 Muy bien, mi vida. Donación. ¡Vam! 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 ¡Ay, mi vida! ¡Vamos, Pepe! ¡Muy bien, mi cielo! ¡Ya ahora! ¡Ya ahora! ¡Sí! ¡Ah! ¡La bandera! ¡Ah! ¡Look at that! ¡Muy bien, mi vida! ¡Ya ahora! ¡Ya ahora! ¡A ver, mi amor! ¡Cómo tirar la basura, Pepe! ¡Tira la basura, mi amor! ¡Tira la basura, mi vida! ¡Bravo!